Hoy hemos dado adelante un paso muy importante que tiene que ver con la transferencia del sistema de subterráneos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué implica esto? Que la instrucción que nos fuera dada por la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue puesta en práctica en tiempos realmente que nos dejan satisfechos, si bien se han extendido un poco respecto a lo que nosotros pretendíamos, bueno, este año comienza con la gestión local del sistema de subterráneos, quiere decir que hay un gobierno local, un gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires que se hace cargo del funcionamiento de un servicio del cual, como dijo muchas veces el Ministro De Vido, no hay un solo centímetro de vía de subte de premetro fuera del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En relación al tema de los subsidios, tal cual lo expresamos el primer día, en esa reunión tenida hace 59 días, creo, en el mismo lugar donde se firmó el convenio hoy, dijimos que la Nación se iba a hacer cargo de los subsidios sobre el subterráneo por el término de un año en el 50%, o sea que estábamos pagando el total, el 50% del total de lo que hoy estábamos pagando en términos de subsidios, eso es parte de lo que se ha firmado. En la misma acta en la cual se firmó, y por qué esto, y esto es una instrucción presidencial, porque nosotros no queríamos, bajo ningún concepto, que no resguardar de alguna manera a los ciudadanos. Nosotros estamos llevando adelante la prologación de la línea E hasta el estallón de retiro, y no sé, Juan Pablo, y la señalización de la A, eso va a seguir tal cual están los contratos pautados, financiados por el Gobierno Nacional, como fue lo oportunamente acordado. Cuando Juan Pablo hablaba de la posibilidad de conformar un fondo común para ahora sobre la base de hipotéticos aumentos de tarifa, que como facultad ahora le caben claramente, esto es bueno declararlo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este convenio habilita el control, la fiscalización y la potestad tarifaria. Está claro que la política tarifaria a partir de la firma, la maneja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el caso de que hubiera variaciones en ese sentido, se conforma por partes iguales, en el caso de la Nación, siempre como parte de los 360 millones de pesos que vamos a poner, como parte de la mitad del subsidio que este año iban a requerir los subterráneos de Buenos Aires.